Personal de Educación Municipal inició el proceso de selección para la resignación de 395 becas no reclamadas en la sucursal bancaria. A los nuevos beneficiados se les notificará en mayo. Fueron 20.000 solicitudes recibidas de las cuales se aprobaron 16.000, por lo que 4.000 quedaron fuera, informó el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jauregui. Comentó que en este mes de abril entran en proceso de revisión de expedientes. Los expedientes deberán cumplir con todos los requisitos que se pidieron en su momento y el funcionario aclaró que no se publicará ninguna lista, sino que se comunicarán directamente con los beneficiarios para invitarlos a que acudan a la sucursal del banco a recoger su tarjeta.